¿Qué es la religión en la antropología? ¿Qué es la religión en la antropología? Con lo cual sucede que la religión queda al margen de la lección y la lección resulta completamente inofensiva. Pues la lección debe ser, debe ser drásticamente ofensiva. Hay que atacar implacablemente la religión, porque sólo así es religión. Una religión que no soporta los ataques es falsa siempre. Si es que hay religión falsa, que no lo creo. En este caso, tendría que decir lo siguiente. Una religión que no soporta los ataques no es religión. Sucede que la gran parte de las religiones de la Tierra no soportan ataques, con lo cual estoy diciendo que hay muy poca religión en la Tierra. Y desde luego, la religión que empapa o que pinta de color y de vida la antropología, está claro que debe ser de alguna forma una religión vital y vivida. Vamos a entrar pues en el tema. Suplico pues que se entienda la religión como un estudio de la religión, que se podría hacer desde cualquier ángulo, y que esta vez lo haremos desde la antropología. Podríamos decir, para empezar, que la historia de la religión es la parte más viva de toda historia del hombre. El hombre es el autor de la religión. Sí, no me he equivocado. Hegel decía que la humanidad en cuestión religiosa se divide en tres etapas. La primera etapa, la primitiva, la más larga, es la etapa en la cual el hombre fabrica los dioses. El hombre crea a Dios. Por ejemplo, el hombre que es factor, que es trabajador de ídolos, de fetiches, de figuras, de imágenes de Dios, que pinta o figura a Dios, o recoge de la Tierra cualquiera de los elementos, la cebolla de los egipcios o el escarabajo sagrado, y lo sacraliza, o lo dignifica, o diviniza. Por tanto, en la primera parte tendríamos que el hombre crea a Dios. Viene después una segunda etapa de la religión, mucho más corta, en que sucede la antítesis. Si la tesis es, el hombre crea los dioses, la antítesis es lo contrario. Los dioses crean al hombre. Así que, el hombre es creado por Dios. Esta sería la etapa de las religiones mediterráneas que conocemos, entre ellas el judaísmo y el cristianismo. Pero retengamos estas dos ideas que son fundamentales para entender la evolución que vamos a, por lo menos a presentar, si no a aceptar, y de alguna forma nos ayudará para entender la antropología. Primera etapa, tesis, es el hombre quien fabrica los dioses. En la evolución viene ahora la antítesis, como siempre, segunda etapa, los dioses fabrican al hombre. Y síntesis, como pasa siempre, tercera etapa. Bueno, pues Hegel decía, la síntesis es Jesucristo, en el cual Dios y el hombre son la misma cosa. Ni los hombres crean a Dios, ni Dios crea al hombre. Dios y el hombre son la misma cosa. Síntesis. Y aquí una visión histórica de las religiones que responde bastante a realidad. Toda la época del animismo paleolítico es una época en que los hombres se inventan los dioses. No son los dioses quienes crean al hombre, sino el hombre quien inventa a los dioses. La segunda etapa tendríamos que los dioses inventan al hombre. Y al final, una situación mestiza en la cual el hombre y Dios se dan la mano y no se sabe bien quién es el hombre ni quién es Dios. Esto tendríamos que aclararlo, pero como no estamos en teología, lo dejaremos ahí. Lo que sí quiero decir es que el hombre, en la primera etapa, la más larga de la humanidad, tiene una evidente facilidad por inventarse dioses. Esto no se puede negar. Y de otra manera todavía, y esta facultad y facilidad que tiene el hombre para inventarse dioses no ha muerto. Más bien, se ha incrementado, se ha hecho puntiaguda en el crecer y a lo largo del crecer de los hombres. El hombre es especialista en inventarse dioses. Y nos podríamos preguntar, ¿y de dónde le nace al hombre la capacidad de inventarse dioses? ¿Qué le pasa al hombre que es capaz de sacar de sí unas figuras que le sobrepasan y a las cuales él rinde un tributo y un curto que llama, pues, adoración o veneración? Feuerbach, al cual ya conocemos, dio la respuesta en el siglo pasado. Una respuesta que me servirá también de punto de partida, una vez que tenemos puesto aquí este primer punto importante. El hombre tiene una evidente facilidad por inventarse divinidades. El hombre es de tal categoría cuando inventa divinidades que cuando las ha inventado, como puede pasar ahora, o cuando no las ha inventado pero las ha aceptado, no permite que nadie le decapite sus dioses. Por eso he hablado antes de peligro de la religión. El hombre que se inventa un dios matará al vecino por su dios. Y el hombre que no se inventa un dios pero que lo acepta en nombre de este dios es capaz de desencadenar cruzadas, inquisiciones o cuchilladas. Debería quedar claro, por tanto, que el hombre es especialista en adorar o inventar a los dioses. Y en nombre de este dios que ha inventado o no ha inventado, desencadena las mayores y peores guerras de la tierra. ¿Qué está pasando, entonces, entre el hombre y Dios? ¿A qué viene esta manía de fabricar dioses? Y sobre todo, ¿a qué viene esta manía de que una vez que tenemos un dios no hay quien lo toque? Me figuro que ahora y poco después algunos de nosotros sentiremos un cierto malestar cuando hablemos mal de la religión. Bueno, pues, ténganlo en cuenta. ¿Qué dioses estamos tirando abajo de la alacena de nuestro hogar? ¿Qué dioses lares estamos matando en este momento? ¿Nos duele? ¿Nos duele? Yo diría, antes de citar a Feuerbach, que verán que es definitivo, aunque está totalmente equivocado, lo cual quiere decir también una cosa importante en religión, es definitivo, aunque está totalmente equivocado. En religiones, la gente es definitiva, aunque está totalmente equivocada. La gente que somos nosotros, evidentemente. Digo que antes de citar a Feuerbach, insisto, el hombre es especialista en inventar dioses y es capaz de sacrificar todo a estos dioses. Una vez que tiene estos dioses, le sabe muy mal que le hablen mal de estos dioses, y menos que le demuestren que son falsos dioses, que son fetiches, o ídolos. Y la pregunta, antes de Feuerbach, es la siguiente. ¿Y por qué nos encontramos tan a desazón cuando alguien ataca a los dioses? ¿Los dioses o dioses? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué? Hay una respuesta muy fea y hay una más bonita. La fea es, no es que amemos a los dioses, es que les tenemos miedo. Esta es la fea. Claro, tú dices, oye, si yo permito que me maten a mi Dios, según mis teorías, mi Dios me castigará. Luego, que no me lo toque nadie. Y al final, me presento yo en la eternidad y le digo a Dios, cuando te atacaban, yo te defendía. A ver si me aceptas ahora en la eternidad, ¿verdad? Como Dios necesita tu defensa cuando le atacan, ves cómo es vulnerable tu Dios. Si tú has de defender a tu Dios, te puedes reír de él, evidentemente. Esta es la mala. Y la buena es, no, es que en los dioses estamos poniendo algo nuestro. Y de alguna forma sentimos que cuando alguien ataca a los dioses, está atacando algo muy propio nuestro. Esta segunda explicación, que es la bonita, en Dios hay algo nuestro, es la explicación que dio lugar, y todavía ahora, a las religiones o a las campañas con algún color religioso para atacar las ciudades enemigas y sobre todo para desmantelar todas las teofanías o divinidades que hubiera en aquella ciudad. Una vez dije que cuando los persas en las guerras del Peloponeso llegaron a Atenas y habían ya devastado toda Grecia prácticamente, en la Grecia, en la Ática, no consideraron que hubiesen vencido a los griegos hasta que escalaron la Acrópolis y la incendiaron. En este momento la guerra estaba terminada. ¿Por qué? Porque sabían los del Peloponeso y sabe todo el mundo que cualquier civilización, mientras le queden los templos y los dioses, puede resucitar de sus cenizas. Una ciudad o una civilización, una nación, no está destruida hasta que se ha destruido el templo y los dioses. Mientras el emblema y la bandera en la cima de la montaña es igual. Mientras el emblema y el símbolo sigan vivos, el último ateniense que esté por ahí escondido puede volver a levantarse y al final, aferrándose a sus dioses, podría vencer la última batalla, ganar la guerra. Así que para vencer a un pueblo o a una persona hay que matarle las divinidades. El alma vive mientras haya divinidad dentro de ella. Cuando hemos quemado el templo y los dioses hemos roto el alma de un pueblo y ese pueblo ya nunca más se levantará. Más o menos entendemos también así hoy. Habría que recordar que los españoles cuando colonizaron y cristianizaron el nuevo continente, por ejemplo, en México, sobre cualquier templo que encontraban, menos mal que Teotihuacán se salvó, cualquier templo que encontraban lo arrasaban y colocaban la cruz. Porque no tanto por hacer propaganda de su cristianismo cuanto que las divinidades, los peligrosos dioses de los aztecas, por ejemplo, o de los toltecas, podrían haberse levantado en cualquier momento si no se habías arrasado la casa y el lugar donde recibían la adoración. Dicho esto, vamos a ver lo que decía Feuerbach. Espero que con ello haya dicho algo que está en nuestra alma. Cualquiera de nosotros sobrevivirá a cualquier catástrofe mientras quede en la cima, en la acrópolis del alma de uno, algún símbolo trascendental. El día en que tú digas me rindo, esto no tiene sentido, has acabado con los dioses y tus enemigos te han vencido. Así que los del pelopones o los persas tenían razón. Un pueblo está vivo mientras viven sus dioses y un hombre está vivo mientras viven sus dioses. Cuando un hombre pierde de vista a los dioses ha terminado su vida. Por eso nos duele que nos toquen los dioses.